...en buscarlo, y le disparó, y me dijo que le dijera a los policías que él estaba atrás de mí. No, porque en mi mente, lo que hizo no estaba mal, nos protegía. Me estaba protegiendo, y confié en un policía para decir la verdad. ¡Fuck! Y no sé por qué...